ahí está el señor alberto fiegro el pinto haciendo un desayuno aquí en san pedro de la cueva miren además qué bonito paisaje vamos a ver cómo hace este desayuno unos huevitos con cebolla recién cosechada que la milpa de don chilolo y ya hizo un cafecito colado acompañan a ver este vídeo del pinto haciendo desayuno aquí en la milpa con cebolla recién cosechada de la tierra directamente al sartén a la leña cocinada la leña buenos días alberto buenos días que andas poniendo lumbre aquí a ver qué planeas hacer vamos a hacer un desayuno aquí un cafecito vamos a pintarnos primero ok vamos a poner el agua miren hervir ya está el agua señor Figueroa y ya que hueles oye se supone que es así una cosa sí ahí está el cafecito colado un aroma qué fuego hombre esto mira la madera que tiene ese vapor ya hasta arriba ahí está el cafecito a ver aquí viene tu vasito se mira bonito todo es sí un color ahí está la tazita de alberto Figueroa yo sí le voy a poner está muy chiquita la cuchara así el cargado cada vez este café tiene que echarle azúcar ¿me entiendes? ahí te va bueno anda entonces ahora listo Beto entonces vas para el huevito porque tengo hambre ya ¿entienes hambre? chéquenlo más bueno aquí lo vamos a cortar es la que se multiplica sí entonces aquí vamos a clavar esta mía aquí lo vamos a clavar esta mía aquí lo vamos a clavar esta mía donde le podemos clavar esta la que sea todos mueven la misma esta ahí está esta correguela sí mira ahí está mía recién salida la tierrita vamos al sarténcito ahorita entonces ahora vas a echar de verte le vamos a hacer colorada mis estrellas ¿está bueno con esta? está bueno Beto está bueno Beto está bueno Beto está bueno Beto y eso ayer quita la colorada quiero una colorada no no está bien bueno vamos a lavarlo con agua del pozo ahora Ahí esta, una lavadita. Una lavadita de las manos, una, por favor. A ver si ese es mejor. El mío. Qué bonita, verdad? A ver, Santiago. Esa lechita con la... La cascadita que le vamos a quitar ahí. Ok. Entonces hay que limpiar la cebollita? Sí, necesita limpiar. Quitarle ahí. Más o menos. Y es algo que lleva atrás, ¿no? No entiendo. Entonces este le vamos a poner aquí, ¿me entiendes? Porque... No hay que hacer cocinero. Ay, muy limpio. Pero son buenos huevitos así, ¿no crees? Sí, es muy bueno. Más con esa cebollita que acabas de cosechar, la de aquí. No de la tienda. Nuevecita. ¿Cómo le dicen? Orgánica. Orgánica. Fíjate que yo no sabía que... ¿Cuál era el significado de Japón? Orgánico. ¿No tiene químico? No hay químico, entonces. A las abuelas lo que le dan los gargulernos. Sí. Este agregro le he cortado más. Le vamos a hacer esto, mira. Va. Así es mi modo. Si, al modo tuyo, porque tú vas a hacer el desayuno. Sí, sí, sí. Nada que quiera la mujer. Aquí. Porque se va a revolcar, ¿no? ¿En el aceite? En el aceite. Sí. Está altita para mí. Qué bueno. Mira, qué bonita la cebolla. Está bien bonita. ¿Tres hambraña, Beto? Le vamos a mandar unos saludos a Chilornos, porque... No sé. Y... También a la... Muchacho. Lo vamos a hacer. Porque mira, ve cómo. Qué bonita está el Chauqui. Muy bonita, eh. A ver cuándo hacemos un desayuno aquí para petitas. Sí. Sí. ¿Me entiendes? Para celebrarles. Todo esto que se cosecha, que se siembra aquí, lo usa María Tarazón en su restaurante. Para sus platillos. La cebolla, el ajo, el cilantro, todo lo que se cocina es orgánico. Repollos. Va a haber repollos también. No mucho porque no. Muy sogui, no. Muy sogui, no. Muy sogui. Ya está andando el calor, Beto. Sí, sí, sí. Qué bonito paisajero, no, man. Qué bonito huele la cebolla. Está chillando el aceite ya. Andale. Y a la leña más bueno. Tú eres la mejor. Es la mejor, Beto. No, 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 nada. Todas las comidas a la leña son más buenas. Al fijolito, al fijolito de por allá, de Chihuahua, por aquel lado. Ahí va con papá que se mueve el bigote. Así es. Ese es un vato que siembra. Tienen, cultivan de esta, ¿cómo le dicen? Manzana. Tienen vueltas de manzana los vatos. Allá, por allá, en Madras, por ahí, algo así. Pero el otro día hablé con él yo. Siempre y cuando me hablan. Un saludo, un saludo para mi compa. Mi compa fijolito. Mira la cebollita. Está agarrando colorcito. Andale. ¿Qué falta, Beto? No, no. Ahorita le vamos a hacer. Ahorita que es esta. Tiene que salir. Es imposible que no se queme uno que otro. ¿Me entiendes? Sí. Le voy a hacer una poquita de sal. Y le voy a hacer los blanqueos. Calma. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Está la salecita. Para los huevos y los huevos. ¿Me entiendes? A ver, aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Vamos a quitar esto de aquí. Andale. Mira, guayo. Así ya. Un huevito. Ahí dijimos, ¿no? Que nos vamos a levantar. En cámara lenta. Sí. Muy lenta. Mira nomás que buen estos huevos. Que miren aquí. Así es. Estos blanquillos con cebollita recién cosechada aquí de la mitad de Don. Sí, Lolo. Sentido. Le vamos a atacar otro del medio ahí. ¿Entiendes? ¿Ah? Siempre. Sí. Uno más que chulada de blanquillos. Este paisaje, el fondo que tenemos aquí, que relaja de aquí. Si estuviera el río corriendo, que chulada no, pero pues no se puede pedir tanto. Sí. Dios sabrá cuándo. Sí. Pero miren nomás. ¿Qué aroma a cebolla Beto? Sí. Yo me dio más hambre, eh. Puntos los huevos, eh. Qué chulada. La cebolla. La cebollita. Ajá. Estilo Beto, porque normalmente se pica a menudo. Normalmente, no. Pero el pinto así, Beto así lo corta. A su estilo, pues, ¿no? A ver Beto, otra vez. Ahí la última. Ahí se va. Las tortillitas. Las tortillitas acá. ¿Me entiendes? Mira nomás que chulada. Este paisaje, qué bonito, eh. Ahí está el río seco. La milpa, el ajo, la cebolla. El vaquero haciendo comida. Ahí está. Qué chulada Beto. ¿Qué vamos a tener ganado de comer hacia el...? Al aire. Al aire libre. Y más, pues, si hay cosas... Cosas que... Que se puedan sembrar y comerse así recién. Recién salidas de la tierra, po. Así es. Así es. Qué machín se hincharon las tortillitas, ¿no? A ver. A ver, Alberto. A ver, te voy con hambre. ¿Me entiendes? ¿Esto? Sí. Te hago hambre Beto, eh. Ya. Es mucho para mí Beto, que no? No, pero yo también me... No es mucho, pero... No es mucho, pero tú. Que yo a la gente qué. Que no me quise que la comida. Sí que sí. Es mucho. A ver, síbete tú. Síbete, síbete, síbete. Síbete tú. No, 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 no. Está bien. Está bien. Está bien. Ahí. A ver, el otro, mira. Igualito, igualito. Le damos una vuelta. Oye. Con cebollita. Un rinquito. Ahora sí. Vamos a ver si ya estuvo. Listo. A probarlo ahora. Vamos a ver cómo salió. Esto es lo que yo voy a usar. A ver, Alberto. Prueba tú. A ver si síbete. A ver si síbete. Mira, esto te lo voy a hacer aquí. Gracias. Ok. Y yo me voy a hacer esta. ¿De qué modo? Pero está bien bueno. Así tostadita, ¿no? Mira. Esta comida, así allá. Como estamos comiendo al aire libre. Sí. Aquí. 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 Igual los panos. ¿Qué tal? Fregazo. Con cebollita. Recién concesada. Pues cómonos. Sin químicos, sin nada. A ver. Ahí quedó. Ya lo probó Beto. Me toca a mí. Voy a probar aquí. Ya lo probó Beto. El desayuno que acaba de hacer. Siempre me gusta comer, como les dije, estas comidas. Que sean. Pues aquí al aire libre. A una milpa. Aquí en nuestro pueblo. En este caso, pues con cebolla fresca. Recién concesada. Mmm. Se la rifa Beto para las comidas. Un saludo a todas las personas que me estaban pidiendo que Beto cocinara. Pues aquí está este video dedicado a ustedes. Gracias y a ver que se nos cocina más adelante. ¿No Alberto? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Muchas gracias a todos. Compártan estos videos, por favor. Y gracias por seguir esta página. Y vamos a Ampero de la Cueva. Hasta luego Alberto. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Fbai. Ahí quedo. Gracias.